Alex Duval Tú sabes mami La oficina secreta Y lo que pasa en La Habana Dios mío que resaca No sé qué pasó No sé cómo llegué aquí Todo me da vueltas Y mi cabeza Siento que se va a partir Tengo un par de tatuajes Que no conocía Que he empezado a descubrir La cosa fue en grande Y este par de chicas lindas Arriba de mí Que no conozco de nada La noche parece que estuvo loca Y bastante agitada Pero pa' qué preocuparse Si a mí no me importa nada Que lo que pasa en La Habana En La Habana se queda Si te complicas Si tú te enredas En La Habana se queda Y si se forma se forma la gozadera En La Habana se queda Y si se forma se forma la gozadera En La Habana se queda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Alex Dupal Ay, ay, ay Dice, dice La noche comienza Un par de movitos en el paso En el hola, la una rubia de pelo lacio Me enamoro con su ojito y su tumbao Pasamos por el puerto y nos fuimos pasaráos Eran como la estrella casi Nos emborrachamos en el fantasy Después de eso se forma el chanchullo Porque terminamos en el video La noche parece que estuvo loca Y bastante agitada Pero pa' qué preocuparse si a mí no me importa nada Que lo que pasa en La Habana En La Habana se queda Si te complicas Si tú te enredas En La Habana se queda Y si se forma se forma la gozadera En La Habana se queda Y si se forma se forma la gozadera En La Habana se queda Ay, ay, ay En la oficina se queda Ay, ay, ay La noche comienza Ay, ay, ay Alex Dupal en la casa y dice Oh, oh, oh En La Habana se queda Oh, oh, oh En La Habana se queda Oh, oh, oh En La Habana se queda Oh, oh, oh Yo no quiero chanchullo, no quiero problema Que lo que pasa en La Habana En La Habana se queda Si te complicas Si tú te enredas En La Habana se queda Y si se forma se forma la gozadera En La Habana se queda Ay, 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 ay Y con la mano arriba Ay, 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 ay Porque a quien no se lo dio Ay, ay, ay Y si me voy con una, me voy con dos En La Habana se queda Y si me voy con una, me voy con dos En La Habana se queda Hay tremendo chisme Hay tremendo documentario Ay, yo En La Habana se queda Yo voy a seguir fiatando, bebiendo y vacilando Que me perdone yo Oh, 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 oh Jay Simón Alex Dupal La Piscina Secreta Sacándola de borro como malleta Ah Planet Records Planet Records Dale alegría en la vida Que en la vida es una sola Atentamente El chamaquito que te descontrola